Que no puedo pilotear, pilotear, tanta alegría seguida, me va a ser mal. Y si, estando viernes encima. Viernes a pleno y la gente se sigue publicando con nosotros. Aproveche esta mañana que está nevadito para compartirlo. Si tiene la posibilidad de compartirlo en familia, porque no está trabajando, que estás haciendo las tareas del hogar, conectate con nosotros, enganchate en esta mañana, que tenemos toda esta primera brisa de servicios y después vienen todas las entrevistas, así que no te lo pierdas. Vamos a despegar un poco, ¿te parece, Manu? Sí, sí, y recordarle, todavía están a tiempo de mandar su WhatsApp para participar por el sorteo. Bueno, volvemos. Volvemos hacia el estado de los vuelos para saber el arribo, para recibir a los familiares, para saber cómo están los vuelos de Aerolíneas, del ADE. ¿Tenemos la placa en algunos segunditos nada más? Lo espero, nada más, todos los días lo espero con bola. Ahora sí nos desviene la música. Tremenda, tremenda. Demostrando una vez más con enorme alegría, compruebo al ver esa página que traemos suerte. Por eso quiero decir los primeros vuelos que ya llegaron. Sí, sí, Manu, no se entusiasme tanto. Aerolíneas Argentinas, el vuelo. El vuelo 1878, que ya llegó a las 8.08, ha arribado, sin problemas, luz verde. El LAN de 4.442 de Aeroparque, ha arribado a las 8.03. El vuelo adelante en 4.444, ha arribado a las 9.35 horas. Ahora sí, díganme los que vienen. Aerolíneas Argentinas anuncia su vuelo 1852, con procedencia 6A, arribo 13.05, está en hora. Llega para comer. También. Otro vuelo de Aerolíneas Argentinas, 1870, con procedencia 6A, 15.25, está en hora. Y otro de los vuelos, el 1890 de Aerolíneas Argentinas, 19.30, es el arribo. Uno llega para el almuerzo, para la merienda y otro para la cena. Sí, 19.30, sí, 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 para el, digamos, la colación. La colación, ahí estamos. Y por si fuera poco, nos vamos a Río Grande. Bueno, vamos, no sé, Río Grande, el aeropuerto de Río Grande. A ver si nos sorprende Río Grande. No, pero siempre. No, siempre, siempre. ¡Uh, extraordinario! Mire, 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 le digo, 1848, vuelo de Aerolíneas Argentinas, con procedencia de 6A, 10.30, la llegada, está en ruta el vuelo. Perfecto, el vuelo del ADE, 422, prevista su llegada a las 3.45, para la merienda, programado y sin ningún inconveniente hasta la fecha. Perfecto, también el vuelo de Aerolíneas Argentinas, el 1844, con procedencia de Buenos Aires, que es el aeropuerto Jorge Newbery, 6.25 es el horario programado. Ajá, bueno. Y nuevamente comprobamos día tras día que esta mañana estás informado, trae suerte. Sí. Y la mejor comprobación de la suerte realmente acá es cuando te llega el vuelo a horario, sin problemas y sin demora, con lo que sabemos que es justamente tan necesario el transporte aéreo desde el continente. Bien, y para la gente que quiere ir por ruta, quiere manejar por ruta, tiene que saber el estado de la frontera. ¿Cómo? Ahí está, qué cortina, ¿eh? ¿Cómo están los pasos fronterizos? Ahí te lo informamos en esta mañana. El horario de atención en el paso fronterizo de San Sebastián hasta el 1 de noviembre es de 8 a 22 horas. Paso fronterizo de Chile hasta el 1 de noviembre en el mismo horario. Abastecimiento de combustible normal. Bueno, y como seguimos con este tema, también vamos al tema de la barcaza. Y nunca mejor dicho, si no querés hacer agua, bueno, obviamente primero anda despacito. Sí. Y cuando llegues al Estrecho Magallanes y te encuentres con la barcaza, el estado es normal. Pero, ¿por qué te digo si no quieres hacer agua? Porque de 18.30 a 22.30 horas está cortado el servicio porque, ya les anunciamos, se están haciendo reparaciones en el ingreso a la barcaza. Así que, por ese motivo, en ese horario se corta por esta fecha. ¿Desde qué hora? ¿Hasta qué hora? 18.30 a 22.30. Ah, bien, bien, bien. Bueno, para tener en cuenta, o sea, que ahí no voy a estar. Obviamente. Porque si no, va a tener que esperar en la ruta, tomarse un cafecito, un matecito y esperar un par de horas hasta que se restablezca. La verdad que no, no. Tómese la precaución. La gente ya con experiencia calcula. Dice, salgo a las 6 de acá y ya sé a qué hora llega para la barcaza. Claro, claro. Entonces, saque su cálculo, entre 18.30 y 22.30, no. Ah, bien. Porque está cerrado. Después sí. Bueno, momento de compartir otro de los segmentos importantes en esta mañana. Upa, upa, cómo me gusta este segmento. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la gente, los fines de semana, tiene que saber qué hacer en nuestra ciudad. Hay mucha actividad, muchísima. Entonces, para ello, la tenemos a Miriam con la agenda cultural. Miriam. Miriam, además, quédese tranquilo. No, me quedé pensando en la nada misma. ¿Me quedás pensando? No, no, me quedé pensando. Le voy a agradecer a Romanela, que me dejó divina con este peinado hermosísimo. Y mandar besitos. Gracias por los mensajes. Muchísimas gracias a Vivi. Por ejemplo, nos contaba que su viernes a pleno es con sus chiquitas festejando el Día del Niño. Muy bien. Un beso también a Pedro, otro beso también a Marcela. Gracias por los comentarios a todos los que estaban. Y estamos anotando, pero a lo loco, todos los que están participando para el sorteo de microondas, que ya en un ratito nada más se va a realizar. Pero, como decían los chicos, tenemos mucha actividad. Antes que me olvide, beso a mi prima Andrea Bu, que está en Israel, nos está mirando. Así que un beso enorme desde acá, desde Tierra del Fuego. Estamos tan lejos y estamos tan cerca, increíblemente, a través de la página web de Canal 11, www.canalonceusoya.com.ar Ahora, dicho todo esto, sí les vamos a presentar todas las cosas que se pueden hacer este fin de semana, que son un montón, sobre todo para disfrutar con los chicos. ¿Qué les parece si compartimos la agenda cultural? La Alianza Francesa realiza la cuarta edición de la muestra de cine europeo desde este jueves hasta el 26 de agosto en la Biblioteca Popular Sarmiento a las 19 y 21 horas con entrada gratuita. Consta de 16 películas europeas subtituladas en castellano. Asimismo, presenta en vivo el concierto de blues a la francesa de Fred Raspail, este sábado a las 21 horas. Valor de la entrada, 120 pesos, anticipadas. En la Alianza, 100 pesos. Ambas actividades son en la Biblioteca Popular Sarmiento. El Festival de la Luz, evento internacional de difusión del arte fotográfico, inaugura este viernes a las 18 horas en el Museo Marítimo y se podrá visitar hasta el 19 de septiembre. Tierra del Fuego participa del Festival Regional Patagónico con la exposición de 12 artistas. Habrá conferencias, talleres y mesas en forma gratuita. Asimismo, el sábado y domingo se realizará una capacitación de fotografía del siglo XIX. Consultas a fotografiaexperimental.com Canal 11 realizará un programa especial solidario en adhesión al Día del Niño. Organizado por el personal de la emisora, tiene como objetivo recaudar juguetes nuevos o usados en buen estado para ser donados a niños del Centro Infantil Integrado Amanda Beban y los Enanitos. Los niños podrán presenciar y participar del programa en el estudio del canal este domingo de 14 a 18 horas. Habrá juegos, magos y payasos. La décima edición del FICMUS, Festival Internacional de Cine de Montaña Ushuaiax. Se inaugura este sábado con el primer Festi Joven a las 17 horas en el Gimnasio del Polivalente de Arte. Se proyectarán cortometrajes, habrá música en vivo, muestras y talleres. Del 24 al 28 de agosto se podrá disfrutar de 30 títulos internacionales de manera gratuita en la Sala Nini Marshall. Contará con muestras, disertaciones y talleres. La programación se puede consultar en info.festival.com La exposición Corazón de Isla sobre la localidad de Tolwin se puede visitar en la sede de Irigoyen 879 de la Universidad Nacional Tierra del Fuego hasta el 8 de septiembre de lunes a viernes de 8 a 22 horas y los sábados de 8 a 20 horas. Es una exhibición de la arquitecta Marcia Ferreira de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata. Y acá estábamos con todas las actividades que hay para realizar y también hay estrenos de cine, estábamos hablando justamente de eso, pero queda para dentro un ratito. Hay muchísimas películas que se estrenaron ayer y yo te voy a contar de qué se trató. Muy bien, Miriam, muy completa la agenda cultural y bueno, obviamente la gente tiene muchas actividades para hacer este fin de semana y obviamente también colaborar con el Festival del Día del Niño que está organizando Canal 11 con un juguete nuevo, usado, pero en buen estado, para regalarlo a los chicos y también que va a ser donado al Centro Infantil Amanda Beban y también a otros centros infantiles integrados de nuestra ciudad. Buena propuesta para este fin de semana y vamos a recordarle también a la gente que puede seguir participando, Manu, del sorteo del microondas porque ya estamos ahí a las 10. Termino el corte y ya hacemos el sorteo en primera instancia. Además que también le quiero recordar, me acaba de llegar un mensajito de un Jake Jordano que le dice Miriam, no se sienta mal realmente porque le aseguro que hay intereses en su belleza en Jordania donde sabemos que está muy bien, en muy buena estima, en unos kilitos de más. Un Jake. El único problema. Un Jake me está diciendo que está interesado en nuestra condición. El único problema es que, como usted sabe, las costumbres allá hacen que el hombre pueda tener más de una esposa. ¡Ah! Tremendo, tremendo. Así que si se la bancan, hasta cuatro. Bueno, vamos a recordar, Manu, a la gente el WhatsApp del sorteo para que pueda seguir participando. Ya tenemos algunos minutitos después del corte, hacemos el sorteo y vamos a invitar al ganador a que venga, que venga aquí al piso a compartir con nosotros esta alegría. Claro, en realidad ese es el fin, ¿no? Que podamos hacer la entrega de este flamante premio, que gracias a Renacer lo tenemos, y lo podamos hacer en el piso, como sabe, el programa termina a las 12, entonces antes de las 12, si sale, bueno, sorteado, véngase inmediatamente. Así es. O mande un emisario o un reemplazante que certifique nombre y su número de documentos. Claro, para estar con nosotros, para compartir, para... Claro, es una alegría linda y que la gente también sepa que, bueno, se hacen cosas buenas, ¿no?, para la gente. Eso es bárbaro. Exactamente. Bueno, recordándose el WhatsApp, entonces, que ya tenemos algunos segunditos nada más. 15, 55, 4, 6, 6, 5. Ahí lo tenemos en pantalla. Más de pasito, 15, 55, 4, 6, 6, 5. Luego del corte, sorteo. Sorteo. Y obviamente el hashtag del día de hoy es viernes a pleno, lo vivimos acá. En esta mañana estás informado hasta las 12 del mediodía. Corte, sorteo, entrevistas, mucho más, no te lo podés perder. Pausa y volvemos. No escapismo, no estoy bajando la guardia. Yo solo necesito, tan solo un poco que un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No escapismo, 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 no escapismo. Gracias por ver el video.